El nombre que utilizo es Leandro Taube. Digo que es el nombre que utilizo porque no estoy seguro que sea mi nombre. No sé de dónde soy, sé dónde estoy, que es distinto. Sé que tomé este cuerpo en un pedazo del planeta Tierra al que hoy lo llaman Argentina, pero no creo que eso me defina por quién soy o de dónde soy. El objetivo que hay detrás del trabajo que hago tiene que ver con completar al mundo en el que estoy viviendo. Hoy nos encontramos en un mundo en donde muchos están padeciendo situaciones a nivel emocional. Es como que por un lado valoran el sentir, pero por otro lado están siendo bombardeados por su sentir. Le están pasando mal. Desde el sufrimiento, el estrés, la depresión. El tema es que vivimos en una sociedad que está diseñada por gente que no es y está armada para no ser. Este planeta es mío. No tengo casa. Tengo muchísimas casas. Tengo cientos. Tengo miles de casas. Me adueñé de este mundo. A cada pueblo que visito encuentro una casa. Y a cada ciudad que llego, encuentro una casa. La mente oculta. 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 En sus manos pueden aprovechar para que el maestro las firme. La mente oculta. Vamos a darle un fuerte aplauso a Alejandro Saúl y le damos la bienvenida. Hay una diferencia entre quién es y quién no es. Creo que vivimos en un mundo en donde la mayoría no está siendo. No está siendo sí mismo. No dice lo que piensa. No hace lo que dice. No expresa sus emociones. No busca lo que quiere. No admite lo que quiere. No se atreve a llevar a cabo lo que quiere. ¡Este! Huye. Se esconde. Miente. Miente. Me presento a ustedes hoy bajo la invitación de Luis, quien me estuvo acompañando durante varias giras y presentaciones de libros, pláticas y filmaciones durante algunos años. Y hace algunos meses él me propuso hacer un documental con todo el material que había reunido, más una serie de entrevistas que comienzan hoy. Se han diseñado sociedades en base al temor, todo en base al temor. Miren la educación en base al temor, el dinero, el dinero es un símbolo del temor, el trabajo, trabajan en cosas en base al temor, las decisiones que toman casi toda la vida que están llevando las llevan en base al temor. Nos criamos muchos con la idea de condena al cambio, que cambiar mucho es malo, cuando todo lo contrario, el cambio es vida, el movimiento es vida. Yo soy, yo soy, yo soy, esencia divina yo soy.